Hermano Mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Jesús Sagrada y Tribunal Entrada en Jerusalén y María Santísima de la Estrella de la Villa de los Barrios. Decreto por el que se nombran los oficios de los tiempos de la Junta de la Gobierno de esta Hermandad. Villa de los Barrios, a 17 de julio de 2020. En cumplimiento del decreto número 134 a la 20 de la 19 de septiembre de 2020 del reverendo señor Juan Enrique Sánchez Moreno, delegado de Escobar para las Hermandades y Comandadías en virtud de las facultades que es y me confiere. Y una vez oídos que parece el cuadrado del parco del director espiritual, venimos a librar y compramos los siguientes oficios para un miembro de la Junta de Gobierno de esta Junta. A doña Xiomara de Granado, como mi hermana mayor. Yo, si amara a mi hermana mamá, como mi hermana mayor de la Hermandad, como mi hermana mayor de la Hermandad, como mi hermana de Jesucristo y su Sagrada, como mi hermana de la Junta de Israel, y María Santísima de la Cereida. Juro, observar cuando mi hija y camina de mi hermandad, que se empeñan y cumplir bienmente las congregaciones en su propia de mi cargo, y a que pudieran ser convenidas por la comunidad cristiástica o por el hermano mayor. Así, como asistir a cuantas reuniones se ha convocado, y guardar las secretas de legislaciones y acuerdos de la Junta de Gobierno. Así, como acatar todas las concepciones que tengan de parte de los lugares que se hacen, para que nos pongan los servicios de nuestra bondad y mayor voluntad de Dios. Yo, San Francisco, mi hermana de la Junta de Israel, como secretaria de la Nuestra Padre Jesús, y su Sagrada, que nos va a entrar a la Junta de Israel y María Santísima de la Cereida, juro observar cuando me tiren la previa de nuestra hermandad, desempeñar y cumplir bienmente las obligaciones en su propia de mi cargo, y las que pudieran ser convenidas con la comunidad cristiástica o el hermano mayor. Así, como asistir a cuantas reuniones sean convocadas, y guardar los secretos de las delegaciones y acuerdos de la Junta de Gobierno. Así, como acatar todas las concepciones que vengan de parte de la comunidad cristiástica, para mejor servicio de nuestra hermandad y mayor voluntad de Dios. Yo, Héctor Grandiabuera, como escaldar a la mandata de los padres de Jesús, de la Granada, y de los padres de la Junta de Israel y María Santísima de la Cereida, juro observar cuando recrime las reglas de nuestra mandata, desempeñar y cumplir bienmente las obligaciones en su propia de mi cargo, y las que pudieran ser convenidas con la autoridad cristiástica o el hermano mayor, así, como asistir a cuantas reuniones sean convocadas, y guardar las secretos de las delegaciones y acuerdos de la Junta de Gobierno. Así, como acatar todas las discursiones que vengan de parte de la autoridad cristiástica, para mejor servicio de nuestra hermandad y mayor gloria de Dios. Y, como es ofendido ante un salón, como manodón de la mandata de los padres de Jesús, 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 y María Santísima de la Cereida, juro observar cuando recrime las reglas de nuestra mandata, desempeñar y cumplir firmemente las obligaciones en su propia de mi cargo, y las que pudieran ser conferidas por la autoridad cristiana o por el malo, así, como asistir a cuantas reuniones sean convocadas, y guardar las secretos de las delegaciones en el acuerdo de la Junta de Gobierno. Así, como acatar todas las discursiones que vengan de parte de la autoridad cristiana, para mejor servicio de nuestra hermandad y mayor gloria de Dios. Amanda Pajar y Nene, como tesorera de la hermandad de nuestro Padre Jesús de su Sagrada, y que nos va a entrar en Jerusalén, y María Santísima de la Cereida, juro observar cuando prescriben las reglas de nuestra hermandad, desempeñar y cumplir fielmente las obligaciones propias de mi cargo, y las que pudieran ser conferidas por la autoridad cristiana o por el malo mayor, así, como asistir a cuantas reuniones sean convocadas, y guardar el secreto de las declaraciones y acuerdos de la Junta de Gobierno, así, como acatar todas las proposiciones que vengan de parte de la autoridad cristiana, para mejor servicio de nuestra hermandad y mayor gloria de Dios. Gracias. 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 Gracias.